¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos desde Londres, desde el Training Ground del Brentford, la ciudad deportiva del Brentford. Estamos con Sergi Canos, ¿el chico qué tal? Buenas. Y con Jota Peleteiro, jugador del Brentford, jugadores del Brentford. Hemos venido aquí hasta Londres para grabar unos vídeos con él. Con ellos vamos a grabar un Most Likely 2, que para los que no sepáis lo que es, es quién es más propenso a... Yo haré unas preguntas sobre fútbol y ellos me contestarán quién de los dos es más propenso a hacer algo. Son dos jugadores que yo creo que, por lo que veo en redes sociales, se llevan bastante bien. Yo creo que sí, pero espérate, porque luego cogen las redes sociales y quiero que Jota me explique esta foto que vais a ver por aquí. Jota, ¿qué es esto? Una foto. ¿Qué pasó aquí? Pues... que Marco Esteban le invito a hacer una cosa y luego... se dio cuenta de que no podía volver a hacer una cosa así en la vida. Por esto, ¿no? Por eso mismo. Por esto mismo. Y ese día me conoció más porque aún no me conocía mucho y ya supo que... La verdad es que es verdad, yo no lo conocía. O sea, a parar. A partir de ahí... A partir de ahí ya dije, vale, nunca más. Pero fue culpa de Marco Esteban, que quede aquí, ¿eh? Vale, vale, queda dicho. Pero entonces os lleváis bien, ¿no? Pero en vez en cuando. Bueno, ya sabéis la metodología. Yo os digo la pregunta. Si vosotros creéis que sois vosotros los que sois más propensos, levantáis la mano y si no, pues lo señaláis porque no tenemos papeles y ya. Lo podemos hacer así. Venga, va, la primera ya la saben, se la he dicho. ¿Quién de los dos es más propenso a ser expulsado? Yo creo que ese soy yo. ¿Por qué? Porque, no sé, a lo mejor mi manera de jugar, mi manera de vivir el fútbol, no quiero decir que Jota no lo viva, pero que yo... Que eres más pasional. Sí, sí, yo diría que más pasional, sí. ¿Tú estás de acuerdo? Sí. La siguiente, vamos con ese hilo. ¿Quién es más propenso a los dos a protestarle al árbitro con furia? Pues... no lo sé ahí. Ah, no me digas que no lo habéis protestado nunca al árbitro. A ver, yo sí, yo le protesto mucho, pero también diría que ese soy yo que protesto más, pero Jota también un día que fue contra el Varsley o que me hicieron un penalti y tú lo protestaste, yo nunca había visto a Jota así de protestarle al árbitro, pero en la cara. Yo creo que es un poco como la primera, yo creo que es más... Venga, la tercera. ¿Quién es más propenso a quedarse dormido y no ir a estrenar? Sergi, Sergi. Por alusiones. Yo, yo, yo. Cuéntalo, cuéntalo. ¿Qué pasa? Que llego casi siempre tarde y no todos los días. ¿No te gustan las mañanas? No, las odio. En cambio, Jota vive aquí. La gente es profesional, primero y último en irse. ¿Quién es más propenso a venirse arriba y irse... Yo creo que la sé esta, pero bueno. Irse a celebrar como un loco con la grata. Joder, soy Tadac. El chico, por favor. Soy Tadac, tío. Ese sí, ese soy yo. Ese soy yo, me meto un gol y me vuelvo loco. ¿Quién es más propenso a irse pitado de un estadio rival? Yo qué feo y joda. Pues no sé por qué. Me suelen aplaudir. No sé, esa. Es que aquí es diferente, no es como en España. En España, me acuerdo, hay un partido, Jota. Pueden abuchearme o algo. Pero aquí, al final, las aficionadas se centran más en animar a los suyos que en estar pendiente del otro equipo. Bueno, cuando hay un partido con el de Iván Ríaz, Joder, que... Sí. Muy bien, ahí no... ¿No fue bueno que la dejamos en empate? Sí, en empate. ¿Quién es más propenso? A marcar golazos, pero golazos de esos... ¿Qué dices de verdad, Jotinha? ¿Sí? Sí. Yo meto goles que son goles. Pero Jota mete goles que son golazos. Bueno. ¿Estás de acuerdo? Sí. Por época. Los goles son como todo. A esa época debe ser que... Pero un gol es un gol. Hay que meterlo en la jaula y ya vale. Venga, la dejamos para Jota. ¿Quién es más propenso a no dar un pase de la muerte? Y ser egoísta y decir, no, el gol me lo quedo yo y lo marco yo. Decimos la verdad, decimos la verdad. Yo creo que es. No, siempre te... Nos reímos porque siempre estamos de broma con esas cosas. La broma es, pásamela, ¿no? Yo le digo que no se la voy a pasar. Pero es... Yo creo, sinceramente, si ese... Entre nosotros dos nos la daríamos. Por no aguantar la semana siguiente al otro. Sí. Pero igual, con otro nos la... Nos la fumaríamos igual, ¿no? Sí. Pero... Sí. Empate. Empate, venga. ¿Tiene más propenso a hacerle un poquito la pelota al entrenador? Ahí, joder. Si yo no puedo comer. No, no sé. No, yo creo que ahí no... No somos ninguno los dos... No pelota, pero sí... No, claro, como tal. No, yo creo que no. No, yo... Nuestro entrenador es muy cercano a nosotros y siempre... Nosotros somos más tílidos, ¿no, Jota? Más... Sí. Por el idioma y tal y siempre es él el que intenta acercarse a nosotros. Bueno, buena respuesta. ¿Quién de los dos volverá a jugar antes en España? Eso no sé. O creéis que... Hombre, a mí me gustaría volver algún día. Me gustaría... Jota ya ha vivido experiencias en España. Jota está temporada para jugar en España. Y yo... Pues yo no he tenido la suerte aún de vivir nada en España. Y a mí sí que me gustaría... Me gustaría volver, pero de momento estoy aquí y estoy muy feliz. O sea que... Mejor en el futuro. ¿Quién de los dos... No digo que vaya a pasar, ¿eh? Pero ¿quién de los dos creéis que se iría antes a jugar a un país lejano? En plan, Qatar, China, Estados Unidos... En plan, lejos. No sé. Yo no digo que vaya a pasar, pero... Puede ser que yo. ¿Por qué? No, no sé. No sé. No, yo en principio no. Porque yo con la familia y así, pues... Me gustaría mucho. Pero yo creo que ahora mismo ninguno de los dos lo piensa porque... Ya, somos muy jóvenes. Yo espero para empezar eso. Pero, a ver... Yo he dicho Jota, pero a mí... ¿Te gustaría algún día por qué no? Sí. ¿Te gustaría también? Yo no le hicieron las puertas al final a ningún lado porque nunca sabes por dónde va a ir o lo que te va a apetecer de aquí a unos años. Ahora mismo está claro que no, pero... Pero de aquí a unos años nunca se sabe lo que te va a apetecer o lo que te va a apetecer. Y la última, en esta no es quién es más propenso a hacer algo, sino quién de los dos creéis que ganará antes un título. Jotilla, yo creo. Jota. Pues ahí... Es que eso es muy relativo. Yo creo que Jota porque... Bueno, él ya lo ha ganado. Ya has ganado la liga con el Eibar, ¿no? Sí. La segunda. La segunda, sí. Pero al final... Es que es tan relativo, ¿eh? Porque títulos al final... Si ganas la Champions y ves un título, ya... Sí, realmente sí. Bueno, pues entonces podemos considerar la liga de segunda. Como un título... Yo creo que Jota. Bueno, pues entonces ya lo ha ganado Jota. Además con participación destacada. Nada, gracias a todos por haberlo visto. Seguimos grabando. Nada, hazle like, suscribíos y...